Los especiales en la cuarentena, patrulleros, y ustedes que están haciendo afuera desgraciados, van para adentro, no entienden, para casa, para casa, y usted señora, señora, que es lo que tiene que andar pagando ustedes, que barbaridad está señor hombre, que vaya para la casa le digo, cual casaca, para casa, para la casa, ah no va a hacer caso, entonces tome, para que aprenda, y usted que anda metido otra vez aquí defendiendo a esa doña, no me quede, le va a pegar el coronavirus, va para la casa usted viejo también, para la casa viejo, para la casa le estoy diciendo, ah, entonces tenga, como, aquí te va otra vez, para que reciba este mensaje, va para la casa le estoy diciendo, esto es la patrulla, responsable, por eso es que le va a pegar el coronavirus porque andan en la calle, no entienden, y lo van a llevar a su familia, usted para la casa viejo gordo, corre, 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 va para la casa viejo, ah, que anda buscando cerveza, viejo vicioso, para la casa les estoy diciendo,